Acabo de leer tu carta de despedida Ay, en ella me decías Que ya no vuelves más Ay, soledad, no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billete Para comprarme un yen Y así todo el mundo recorrerá Ay, pero ya te rincé Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen Ay, no te me vayas, mujer, porque te juro que estoy perdido si no estás a mi lado Ay, no sé qué hacer Si tú te vas, ay, de mi lado, soledad Oye, vida mía, yo te juro que a mí todo se me va a acabar Ay, se va a parar mi respiración y mi corazón, mujer Ay, si tú te vas, mamita buena, yo te juro que me moriré Y a quien no le gustan se me dan dos tazas Ay, no te vayas para mí Y ya no te vayas, mujer, que te vas, mamita buena, yo te juro que me la gustan se me dan dos tazas Y ya no te vayas, mujer, que te vas, mamita buena, yo te voy a beber ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!